Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios nos acompañe en este día para que cada acción que realicemos rinda fruto abundante. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entrarán por él. Pero, ¿qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida? Y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Hoy el Señor nos da una regla de oro en el Evangelio. Trata a tu hermano con el mismo trato que nosotros queremos recibir. Se trata entonces de tener una vida auténtica y coherente con aquello que vamos realizando. Sería ilógico que nosotros queramos ser tratados siempre con paciencia, con bondad, con amor. Y que en el trato con el hermano hagamos totalmente todo lo contrario. Que seamos entonces aquellos que reprochan, que maltratan, que no tienen un corazón dispuesto a perdonar. Tenemos que recordar cómo nos ha tratado Dios a nosotros. Siempre con ternura, con paciencia, con amor y con perdón. De la misma manera en la que nosotros estamos llamados a tratar a los hermanos. Únicamente hay que reproducir la experiencia que nosotros en el trato hemos recibido del Padre bueno y misericordioso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. ¡Gracias!